Por eso señora. Bueno, ¿qué estamos pidiendo? Buenas tardes a todos. Estamos solicitando... ¿Cuál es su nombre? Bulmaro Vázquez Pérez. Estamos solicitando que los tres niveles de gobiernos se sienten para presentar en una mesa de trabajo las pruebas, las anomalías y los daños que Comisión y funcionarios del Ayuntamiento han causado al pueblo. Eso es lo que estamos pidiendo. Los tres niveles de gobierno para que podamos negociar. No podemos sentarnos con Comisión porque nos ha fallado. Tenemos documentos que se han comprometido y no han cumplido. Así de sencillo. La primera presidencia se decidió por medio de una manifestación y no nos han defendido. Este pliego tiene fecha del año pasado. El jefe lo presentaron. Sí, la presidencia de la república. Sí, entonces está en la comisión, está en la presidencia de la república, está en la presidencia municipal y no vimos respuesta a esta solicitud. Entonces el pueblo está cansado. El pueblo no quiere seguir soportando más abusos de comisión. No quiere seguir soportando más abusos. Queremos que las líneas y los ramales que están en las colonias populares, que tiene ocho años, que están ahí pudriéndose, sean conectadas y que cada ciudadano que vive en esas zonas tengan sus medidores. Entonces, ya no queremos. Queremos presentar ante los medios de comunicación y ante las autoridades las pruebas de las anomalías y que esas deudas sean canceladas. Porque no vamos a ceder, no vamos a pagar grandes abusos de la comisión. Tenemos las pruebas, por eso estamos en esta manifestación. Porque es una lucha en la que está sustentada jurídicamente ante diferentes autoridades cada delito a la dependencia que corresponde. Así es que, por favor, nosotros nos levantamos ahorita, pero queremos a los tres niveles de gobierno juntos. Lo que nosotros le podemos ofrecer es hacer la mesa de diálogo con los tres niveles de gobierno y con CFE, porque tiene que estar CFE, es un tema de CFE, para que puedan dialogar, exponerles los documentos de uno por uno. Tiene que ser una comisión, no pueden ir todos, porque si no, no van a llegar a un acuerdo, no pueden hablar todos al mismo tiempo, que designen cinco representantes y hacemos la mesa de diálogo en la que esté la comisión, el gobierno del estado y el municipio. Y la otra cosa es, estás comentando que hay... El gobierno federal debe estar... Por eso, o sea, primero tienen que nombrar ustedes quiénes son sus representantes que van a estar en la mesa de diálogo. Todos, por eso, ya tienen sus representantes. Te estamos diciendo que el municipio va a menos... Nosotros estamos por parte del municipio. Usted dice que hay anomalías. Presenta las anomalías para que nosotros podamos responder. Lo que sí les queremos pedir es, entendemos su situación, pero no pueden estar bloqueando porque ustedes están generando otra ilegalidad y bloqueando las vías de comunicación. Déjenme, 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 déjenme. O sea, nosotros ya les escuchamos. Están afectando a mucha gente que no puede llegar a su trabajo. Hay muchos trabajadores que tienen que llegar a sus hoteles. Están afectando a nuestro destino. Los que vivimos todos. ¿Nos pueden escuchar? Si no... ¡Aguántense, aguántense! Lo que va a pasar es que si no podemos tener diálogo, nos vamos a retirar. Entonces, lo que estamos diciendo es, ya les escuchamos. A ver, señora, ya escuchamos. Ya sabemos cuáles son sus peticiones. Ojo, sus peticiones contra temas de la CFE. Y están pidiendo una mesa de diálogo en los tres niveles de gobierno. Bueno, nosotros ya accedimos y les vamos a decir que les armamos la mesa de diálogo. Pero lo que necesitan... Yo le dije a Bulmar hace rato que la CFE está esperando que nos digan cuándo. Por eso. ¿Quieren ahorita? Vamos a hablar ahorita. Pero vamos. ¿Pero quiénes van a ir? ¿Quiénes van a ir? ¿Está el gobierno federal? ¿El gobierno federal? ¿Está el gobierno federal? ¿Quién? ¿Quién de gobierno federal? ¿El que necesitamos? ¿Tú o él? ¿Quién va a hablar? Para que estén todos, entonces la mesa tendría que ser mañana. Porque nosotros no podemos tampoco obligar a las... No, debe ser hoy. ...dependencias para que vayan... No, hay que estirar un poco, escoger un poco. No, no, no cerrarlos. No cerrarlos. O sea, si quieren que estén todos, no pueden ser en este instante. El gobierno federal también está en tema de jornada de vacunación, etc. Entonces... Yo estoy de acuerdo en que mañana nos sentemos en la mesa de diálogo. Con los tres niveles de gobierno, UCEFE, nosotros nos comprometemos a hacer una convocatoria con las personas que ustedes designen para que los representen y podamos... ¿Cuál es el tuyo? Ellos se van a decir, ¿dónde está tu café? ¡Tácalo! Y me muestras el tuyo. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Flor Ruiz. Si es un tema del municipio, secretaria general. ¿Este? Municipio. ¿Cuál es el de usted? Muy bien. Este, ¿sí nos podrían firmar ahorita una minuta así echa mano rapidito donde nos comprometemos? Sí, además, nos hacemos un lado y marcamos. Para que a juzgados cívicos levante la constancia de que vinemos y a los amigos a los que llevamos. Y nos comprometemos. Nada más quiero pedir algo adicional. Dígame. Mire, somos muchos representantes como para que entren cinco personas. Por eso. ¿Qué quisiera que entrara por lo menos cinco personas? Vamos a hacer esto. Vamos a cogernos acá, hacemos las llamadas, sacamos los nombres de quienes van. Vamos a movernos aquí al centro para que vayan liberando en lo que les parece. Vamos a pasarnos aquí al centro y lo hacemos. Pero fíjale, por favor, a la gente que vaya. Bien, amigos, ya la secretaria del ayuntamiento y el síndico municipal de Bada han platicado con los líderes de estas colonias irregulares y están acordando levantar este bloque. Como vemos, tanto ya a este momento están retirando el bloqueo de la entrada de la zona hotelera que se volvió un caos. Ahí vemos retirando el bloqueo de estas amas de casa, sobre todo, que bloquearon la zona hotelera por alrededor de una hora. Aquí están haciendo, hacia un lado, levantando el cerco que tenían para que les regularicen, les regularicen el servicio de energía eléctrica. Y vemos ya que están liberando, están liberando la vía de acceso hacia la zona hotelera. Igual del otro carril, del otro carril ya levantaron igual el cerco, ya vienen las otras familias que tenían cercado aquí al lado. Y aquí están familias de diversas colonias irregulares que decidieron cerrar el acceso y salida de la zona hotelera para que les hicieran caso, puesto que altos cobros de energía eléctrica y ya hastiados de ellas, decidieron cerrar para que las autoridades les hicieran caso. Y al parecer ya están haciendo los primeros pasos para el diálogo. Ahí está reunida la secretaria del ayuntamiento y el síndico. Y el síndico, aquí vemos los fronteros que tenían en este lugar. Ahí están doblando ya las mantas. Estamos en el kilómetro, ahí vamos al síndico Aiden Cebada platicando con algunos de los representantes de esta. Vamos aquí adelante, vamos a que se entregarse al arroyo. ¡Vamos! ¡Vale! 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 El síndico y la secretaria del ayuntamiento se hicieron presentes en el lugar, aquí en el kilómetro cero de la zona hotelera. Ya están en pláticas. Van a armar una mesa de diálogo. Aquí vemos distintas amas de casa en el kilómetro cero. ¡Espérense, señor secretario! Tiene su disposición para nosotros. Este es el kilómetro cero de la zona hotelera. Son familias de diferentes colonias irregulares aquí en la zona hotelera de Cancún. La secretaria del ayuntamiento también está... ¡Ojo, señores! Trata de tener distancia por el tema del semáforo. Trata de tener distancia, por favor. ¡Sana distancia, señor! ¡Sana distancia! ¡Sí, por eso ya están sus listas! Aquí es la secretaria del ayuntamiento. Es el síndico Eidel Cebada. Y por este lado los líderes... ¿Ya vienen ajustados síndicos para acá? ¿Para que levanten por acá? Van a levantar un acuerdo, van a hacer las minutas para formar la mesa de diálogo que han acordado mañana reunirse con los tres niveles de gobierno para... 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 ¿Y el caballero? ¿Y el caballero? Ahí ya... Ahí ya... ¿Dónde está el recorrido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy molestos por los altos cómodos de la Comisión Federal de Electricidad. Ya han decidido... Despejar... La entrada y salida de la zona hotelera. Ya la circulación se está normalizando. Pues bien amigos de Cancún Channel, Contra.noticias. Soy Sergio Moazze, desde el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún. Estaremos muy al pendiente de lo que esté sucediendo en este lugar.